Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, ya falta poco para el día de muertos y yo les preparé este tutorial de esta corona con moños bola que está maravillosa y es muy fácil de hacer, espero que les guste y lo pongan en práctica y pues vámonos con el tutorial. Para hacer esta corona vamos a necesitar 8 moños bola y vamos a necesitar también una corona de unicel que tenga la medida de 45 centímetros de diámetro y vamos a necesitar listón celo seda, en este caso yo voy a utilizar el color turquesa, me voy a estar ayudando de este cartoncito que mide 18 centímetros y medio y por aquí ya tengo mi listón cortado que mide 3 metros con 40 centímetros, lo voy a acomodar en el cartoncito y voy a dejar como margen 2 centímetros, voy a estar dándole vuelta, a lo mejor a la primera no les van a salir porque yo tuve que echar a perder como 21 metros de listón hasta que me salió perfecto el moño bola, pero si tienes entusiasmo lo vas a lograr hacer rápido, ya tenemos aquí enrollado 3 metros con 40 centímetros y vamos a acomodarlo, bien, para hacerle unos cortes de afuera hacia adentro y vamos a dejar como medio centímetro de distancia entre estos dos cortes, luego vamos hacia la otra parte y hacemos el mismo procedimiento dejando también el mismo medio centímetro, luego que ya tenemos los dos cortes vamos a abrirlo y los vamos a juntar de esta forma y con un pedacito de listón vamos a sujetarlo muy bien para que no se mueva vamos a hacer unos cortes vamos a hacer unos cortes en las orillitas vamos a colocar el dedo índice y el dedo medio en esta posición poniendo los dos hilitos en medio de los dos dedos y el dedo pulgar hacia arriba, ahora vamos a empezar a sacar las orejitas, una va a ir hacia abajo del dedo índice y la otra va a ir hacia arriba del dedo pulgar, abajo del dedo índice, arriba del dedo pulgar, abajo del dedo índice, arriba arriba del dedo pulgar y así sucesivamente con todas las orejitas cuando terminemos vamos a buscar los hilitos de referencia y los volvemos a colocar en la misma posición que fue el dedo índice y el dedo medio y con el pulgar vamos a sujetar el moño para volver al mismo procedimiento una oreja hacia el dedo índice y la otra hacia el dedo pulgar, índice, pulgar, índice y esta nos queda acá ahora buscamos las orejitas y empezamos a dar forma al moño porque quedaron las y de esta forma queda el moño para ponerlo en la corona vamos a forrar el círculo de unicel con el listón y en este caso yo me estoy ayudando con silicón frío porque lo quise pegar con silicón caliente y como que se achicharró así que en este caso sí voy a estar utilizando silicón frío yo he pegado el listón en la circunferencia que este lo pegué con silicón frío ahora vamos a pegar los moños pero estos sí los voy a pegar con silicón caliente los voy a empezar a pegar y voy a empezar a pegar uno azul y uno blanco y 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 con un pedazo de 14 centímetros de celoseda vamos a hacer los abanicos estos que pueden ver en la imagen y yo ya los tengo hechos anteriormente para no alargar el vídeo pero aquí en la imagen verán cómo lo hago son 14 centímetros y los dobleces es del tamaño que quieras el grosor del abanico vamos a empezar a pegar los abanicos y lo vamos a hacer en los orificios para que no se vea el unicel este si lo estoy pegando con silicón caliente para porque hay en este lugarcito no no se no se nota que se arruga el silicón el papel ay me cae ya que no se nos olvide el pedacito de alambre galvanizado con el que vamos a sujetar nuestra corona es muy importante colocarlo en el lugar que tú quieras ya que este solo va sobrepuesto y si quieres resguardar tu corona del polvo pues vamos a pegar la corona en un pedazo de cartulina anteriormente yo corté la cartulina para no hacer el vídeo tan largo y ahí mismo vamos a pegar el papel celofán con una engrapadora vamos a posicionar el papel celofán más o menos en el centro para empezar a engraparlo de las orillitas que dejamos miren así quedó y vamos a quitarle el exceso del papel de este lado o lo podemos también pegar con tape y finalmente así queda el resultado de esta maravillosa corona espero que lo hayan disfrutado lo pongan en práctica y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video